Música Contratando a los pistoleros que de Acapulco vinieron A darle muerte a Macario, el del rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocían Señoras, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Luego que lo ven venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, ese tigre ya cayó Pero nunca se fijaron, que tan humilde señora Por la espalda les dio muerte, con una metralladora Que si a Dolma Cario le iba Venga mi esposa querida Si no ha sido su valor Esto me quita la vida Y así termina la historia De allá del rancho las hadas Y acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar Decían que cargaba el diablo Mentiras no traía nada La cintura Era una La cintura Juan Marta era guerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se lo decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, por una la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta ¡Gracias!